Y sí, señoras y señores, está con nosotros, se ha vuelto. Y eso que nos abandonó un día, y te extrañamos, y la gente te extrañó. Pero igual se comunican con vos a través, y si no con nosotros, y te lo hacemos llegar. El señor Bernardo Stamateas. Mirá, con aplausos, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Me extrañaron? Sí, sí. Yo tuve que trabajar. No con bronca, ¿no? No, con alegría. ¿Cielo? ¿Culpa? No. También un poquito de culpa. Yo soy ariano, nunca tengo culpa. Ah, cierto. Bueno, hoy vamos a estar hablando de las culpas. Ese sentimiento tan terrible que nos dice que tenemos que sufrir, que hemos hecho algo malo, y que tenemos que pagar el peaje, y el peaje es el dolor. Y estuve preguntando, ¿qué cosas te han hecho sentir culpable? Y anoté acá algunas interesantes que la gente nos fue comentando. Mi papá en el hospital estaba internado, yo me dormí en el sofá y murió. No pude estar al lado en su peor momento. Eso me da culpa. Otra persona escribió y dice, la culpa la hice yo mismo. Cuando murió mi papá, lo invité a mi cumpleaños, tomó vino, y no sabía que no podía tomar vino. Sufría depresión alta y se murió. Otra persona dice, no, que la mamá le decía, no dejes comida en el plato que hay chicos pobres en el África, que se mueren de hambre. Bueno, en el África y más acá también. Te vestiste provocativa, por eso te violaron. Eso me dio mucha culpa. Bueno, y así podríamos seguir. Cuando me pasaba algo malo, mis tíos me decían, por algo será. Y, bueno, podríamos seguir con muchos comentarios más de gente que le siente culpa, ¿no? Y la culpa es, tengo que sufrir, y es bronca contra uno mismo. Porque uno no hizo o no alcanzó determinado ideal. Y cuando la culpa aparece, aparecen determinadas conductas, voy a nombrar las más frecuentes de una persona culpógena. La primera es la privación, privarse del descanso, privarse de estar con amigos, privarse de cosas buenas que podemos tener acceso, pero que inconscientemente las borramos. Porque justamente la culpa especialmente aparece cuando nos está yendo bien. Viste que hay gente que consigue trabajo y hace algo para que lo echen. Empieza a llegar tarde, consiguen pareja o forman pareja y la empiezan a celar. Donde estuviste, qué hiciste y demás. Porque la culpa dice, no merezco ser feliz, no merezco disfrutar, no merezco estar bien. Entonces la persona genera, a través de la culpa, que en general es inconsciente. Porque las culpas que somos conscientes, como las que nombre, las podemos manejar de una manera más fácil. Pero cuando son inconscientes no nos damos cuenta y nos empezamos a privar de las cosas buenas. El autorreproche es otra expresión muchas veces de culpabilidad. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué me callé? Y la culpa se transforma en esa voz interna crítica que nos tortura. Y nos dice, ¿por qué dije? ¿Por qué hablé? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué está mal? ¿Por qué tengo que hacerlo mejor? Y la culpa es esa bronca de no haber alcanzado el ideal. Como decíamos, que nos lleva a sufrir, a buscar, consciente o inconscientemente, sufrir o el dolor. ¿Y de dónde nos vienen las culpas? De muchos lugares, ¿no es así? Pero voy a nombrar algunos de los más frecuentes para ir compartiendo. ¿Puede ser que la culpa también venga a veces de ponerse metas muy difíciles de alcanzar? Entonces, como uno no llega a esas metas, se frustra y siente culpa. Claro, las personalidades perfeccionistas que se establecen ideales muy grandes, efectivamente, cuando no los alcanzan, se sienten mal. Pero, ¿qué hay detrás del perfeccionista? Un sentimiento de omnipotencia. Yo puedo controlar todo, yo puedo lograr todo. Entonces, cuando uno no puede, no sabe o no puede decir, no sé, no puedo, es difícil pedir ayuda y demás, el perfeccionista siente ese deseo de omnipotencia y cuando no lo alcanza, le da bronca por no haber alcanzado ese ideal. Estamos hablando de casos extremos. Tener un ámbito de perfección no está mal. El artista que es perfeccionista en su obra, estamos hablando de casos enfermizos. Claro, cuando un deportista está 8 o 10 horas, o un periodista, o alguien está haciendo algo que ama y demás, entonces, efectivamente, eso es vivido con pasión. Yo no, lo bueno es que yo no soy perfeccionista para nada. Eso es vivido con pasión. Si no, sería otra cosa. Claro, el perfeccionista sufre, ¿por qué? Porque el perfeccionista establece un ideal que no puede lograr, justamente para frustrarse. Hay una concepción de perfección humana, ¿no? Como decía Cristo, ser perfecto es como mi padre es perfecto, cosa que es el absoluto y es imposible. Debe haber algún tipo de perfección humana entendible. Claro, bueno, vos haces mención a cuando Cristo decía de ser perfecto, está hablando de ser maduros, de ser completos, de crecer. Otra cosa es el perfeccionista que siempre mira la meta y no puede disfrutar, ¿no? La otra vez yo daba una charla y decía que la vida hay grandes momentos, ¿no? En la vida, por ejemplo, casarse, el primer hijo, este, separarse, grandes momentos, el primer trabajo. Recibirse. Recibirse, pero entre... Cuando decimos hasta mañana, nos esperamos a las 14. Un gran momento, ¿no? Hoy es viernes. Ahora, entre un gran momento y otro gran momento. Hay gente que salta de un gran momento a otro gran momento y entre el medio no disfrutan los momentos. Y entre un gran momento y otro gran momento hay momentos. La persona con culpa no puede disfrutar de esos momentos, de lo que pasa en el medio. Es decir, de poder conectarse a través del placer de las pequeñas grandes cosas y de las grandes cosas también. ¿De dónde nos viene la culpa? Les nombro algunas fuentes interesantes. A ver. Por ejemplo, desgracias que le pasan a los demás. Si yo crezco en una casa donde mi hermano estaba enfermo o, no sé, mis papás se separaron, alguien estaba sufriendo, ¿cómo yo voy a ser feliz entre infelices? ¿Cómo yo voy a disfrutar? Entonces, mucha gente crece y dice, a mí nadie me echó la culpa de nada, pero el sufrimiento de los demás me trajo este sentimiento de culpa. Y otro motivo más frecuente es cuando directamente nos decían, vos sos el culpable, vos me arruinaste la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarnos las culpas y de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, nos ha escrito mucha gente, ¿qué podemos hacer con las culpas? Este es el punto clave, ¿no es así? Sí, ¿me vas a ayudar? Dale, ahí vamos. Algunas ideas bien prácticas. Primero, si hicimos algo malo, reconocerlo y pedir perdón. Hay que ser grande para poder pedir perdón y reconocer cuando efectivamente dijimos algo fuera de lugar o hicimos algo que lastimó a alguien, reconocerlo. A veces pedir perdón, pedir disculpas, resuelve problemas de años. Claro, claro. Problemas de años. Lo segundo, reparar. ¿Qué quiere decir? Reparar es una conducta psicológica muy interesante. Si hicimos, mandamos una carta negativa, bueno, era reparar mandando una carta positiva. Ahora, si hicimos algo que lastimó a alguien, hacer algo que le pueda hacer a la persona sentir bien. Poder reparar. No hacernos cargo de las decisiones de los demás. Nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Porque muchas veces, como preguntabas vos, Mercedes, antes, cuando tenemos un ideal que no alcanzamos, el tema está cuando ese ideal es falso y vino desde afuera. Vos debés ser la persona tal, debés comportarte los debo. ¿Tuviste vos muchos debo, Manuel, en tu vida? Los imperativos, ¿no es así? El comportamiento de educación, sí, sí, sí. Claro. Cuando uno deja que ese deber se transforma en un imperativo, en una exigencia... Pero de chico iba despacito, no se notaba tanto, porque ya ibas en la educación. Claro. Así es muy... Claro, cuando pasa por la exigencia... Depende de la personalidad. Claro, por el imperativo, ya deja de ser el querer, ¿no? Claro, claro. Entonces, anotar en una lista todos los debo que nos dijeron, debo comportarme así, debo hablar, debo llegar a horario, debo... No debo tirar letizas a los compañeros, no debo pisarle los pies, no debo un montón de debo. Bueno, muchos debo, ¿no? Y al lado preguntar, ¿quiero? ¿Tiene que ver con mi querer, con mi deseo? ¿Tiene que ver con una exigencia superyóica, con una voz crítica que me quedó de afuera o que me quedó...? Lo que pasa es que a veces el debo tiene cosas positivas y otras veces son... Claro. A ver, debo ir a buscar a los chicos al colegio, pero además los disfruto. Perfecto, o sea que quiero. 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 Pero hay veces que no, debo pagar las cuentas de casa. Y la verdad no quiero. No, claro, no quiero, pero debo hacerlo, efectivamente. Y si no lo hiciera no tendría culpa, pero debo hacerlo. Pero hay que hacerlo, porque nuestras acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias y evaluamos las consecuencias, efectivamente. Los intereses. Ahora, en el orden de la vida que tiene que ver fuera de las responsabilidades culturales, etc., tratar de funcionar más por el querer, ¿no? Fíjate que decir, debo ir a buscar a mis hijos y quiero ir a buscar a mis hijos, ya uno lo predispone de manera distinta. Porque uno tiene que ver con la pasión. Y darnos permiso, porque ¿qué hace la culpa? La culpa dice, tenés que sufrir, no te lo mereces. ¿Viste como esas mujeres que dicen, limpié toda la casa, ahora sí me lo merezco. Me voy a tomar un cafecito. Claro, que si no, no te lo merecías. Si no, no me lo merecías. Claro, ya sufrí, ya pagué, ¿no? O, ¿te acordás esas tías de antes que tenían la vajilla de porcelana? Que no las usaban, era para las visitas especiales. Claro, sí. Y vos le decías, tía, pero no, no, esto no es para cualquiera. O esa gente que tiene, o tenía, los muebles tapados con sábanas. Sí, se estilaba mucho. Ay, no. En el 60 se estilaba. Por favor. Claro, los que somos de la época. De esa época. Claro. Los que peinamos canas, va, vos peinas canas. Efectivamente, los que peinamos, los que peinamos. Esos muebles que no había que... Sí, el viejo bayú. ¿No? Mirá, te decía. O antes, o antes que le decían, había que comprarse la muda de ropa por si te tenías que internar. Claro. ¿No es así? Entonces tenías que prepararte. Muy precavida. Claro, las abuelas que decían, nena, cuando salgas a la calle siempre con ropa limpia, a ver si te pasa algo. Te pasa algo. Y el doctor te tiene que ver. ¿El doctor? Claro. Entonces, todos esos mandatos de que tenemos que sufrir, de que todo es difícil, que la vida es una lucha, sacar esas ideas culpógenas, pasar a la responsabilidad que es hacernos cargo de nuestras propias decisiones y sacarnos los imperativos, las culpas falsas y saber de que merecemos y debemos ser felices, disfrutar y darnos permiso también para caminar con alegría en la vida. Viste que hay gente que siempre, ¿cómo estás? Acá luchando. Claro. Peleando. Pero eso es para no dar envidia. Sabés que la queja es el displacer que inventa la gente que se siente culpable. O sea que yo soy quejoso preventivo. Antes que me digan algo, ya, entonces ya preveniste. Qué fenómeno. Se pone la culpa de que te vaya bien en ciertas cosas. Se te disculpa porque al otro, que se supone que es un par, no le va tan bien como vos. Lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando al otro no le va bien. Claro. Pero nos tenemos que ir. No quiero creerles culpa. Yo me siento culpable, hablé mucho. Sí, hablaste un montón. Y no nos peleamos. Ahora nos vamos y se nos va la culpa, entonces. Es verdad. No, pero redondea lo que estabas diciendo antes de... Bueno, darnos permiso para ser felices. Darnos permiso, especialmente cuando Dios y la vida nos mandan las bendiciones, disfrutarlas. A veces cuando estamos medio mal, la culpa queda como balanceada porque estamos sufriendo. Pero cuando nos va bien, no justificar, no explicar, disfrutarlo. Permitirse estar bien. Permitirse ser feliz.